Justamente señores, Luis Abinader y Gustavo Montalvo, Gustavo, Luis Abinader y Gustavo Petro. Oye, ¿y por qué yo menciona a Gustavo Montalvo? Jesús. El subconsciente, el subconsciente de los trechos, ¿no? Ese amigo suyo. No, no, no lo conozco ni nada. Señores, miren, ¿y qué se hizo Gustavo Montalvo? ¿Dónde anda ese señor? Él fue el único que dijo del gobierno de Danilo que no se montó en esa locura reeleccionista. Montalvo. Dijo, este gobierno no va a durar un día más allá del 20 de mayo. Bueno. El 16 de agosto del 2020. Bueno, mira, tú sabes que. Bueno, saludo para el señor Gustavo Montalvo, de todos modos. Mientras que la información expresa claramente que Luis Abinader y Gustavo Petro se reúnen previo a toma de posesión. El presidente dominicano Luis Abinader y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, abordaron varios temas de interés para ambas naciones durante un encuentro que sostuvieron en una reunión la mañana de este domingo, horas antes de la ceremonia de traspaso de mando que se celebrará en Bogotá. En la reunión, los mandatarios trataron sobre el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas, culturales y sobre todo el turismo de los dos países, así como la situación de crisis que vive Haití, informó la presidencia dominicana en un comunicado. Además, el presidente Abinader aprovechó la reunión para invitar formalmente a Petro a la cumbre iberoamericana que se celebrará en Santo Domingo en marzo del próximo año. Ahí estamos viendo, señores, el presidente de la república que se reunió con el presidente electo justamente con Gustavo Petro y aprovechó nuestro presidente, el presidente Luis Abinader, ¿verdad? Y lo invitó para que en la próxima cumbre iberoamericana que se va a celebrar aquí en la capital, en Santo Domingo, pues inmediatamente le dijo que lo comprometió, que tiene que estar ahí, qué bueno, ¿verdad? Ya ahí tenemos las relaciones internacionales, hay que fortalecerla, el presidente Abinader ha indicado que hay que fortalecer las relaciones internacionales, entre otras cosas, especialmente las relaciones económicas, culturales, las relaciones diplomáticas, el fortalecimiento de todo esto. Y lo vemos muy bien que el presidente esté y haya, se haya puesto de acuerdo para estos fines, señor Jesús Guerrero. Bueno, eso es lo que habla de que va a haber una continuidad en las relaciones bilaterales con Colombia, que hubo buenas relaciones con el presidente Saliente Duque, y ahora Gustavo Petro está evidenciando que va a mantener una continuidad de Estado, aunque yo creo que alejado totalmente de los errores de la gestión de la administración de Iván Duque. Y hay ahora que ver, porque el primer presidente de izquierda que logra escalar los sortes del poder en Colombia en 200 años, aunque ha mantenido, se reunió con casi todos los actores políticos del país, se reunió con Álvaro Uribe, su principal opositor. Y lo que uno debe esperar es que mantenga la estabilidad institucional de su país. A nadie le conviene que ningún país hermano vaya por la debacle. Así es. Si no, miren cómo tenemos a los vecinos del sur nosotros. ¿A los vecinos del sur? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo a los vecinos del sur? Los que van a estar próximamente detrás de una pared ahora. ¿Quiénes son esos? Haití. ¿Lo van a aislar para allá, detrás de una pared? Bueno, tuvimos casi un muro. ¿Para qué? ¿Para qué lo del muro? Explíquenos bien. Pues para el control migratorio, para tener una verdadera frontera. ¿Es como para que ellos no pasen para acá? Claro. ¿Y por qué? Porque estamos como llenos de ellos. ¿Qué es lo que pasa? No queremos que pasen y vamos a tener que devolver mucho para allá. Todo el que no cumpla con la ley migratoria. ¿Cómo cuándo te crees que hay aquí en el país de ellos? No, no, tú como es Satec. No, no, no. No, no, no.